Todos los chifan. 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 Gracias. 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 La partida anterior, Ronald, le ganó a Cachorro en bola mala, le volteó el partido, ahora está jugando con el niño de la Vila Resagrada de San Juan El Urigancho. Ahora, amigos, si es que pueden compartir, no se llevaría mucho. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.